Misterio por la ruta de las tangas. En Córdoba, Colonia Carolla, encontraron muchísimas bombachas que estaban dispuestas en una L, formando una L. Exactamente. Entre 4 a 6 kilómetros, o sea, 4 a 6 kilómetros de bombachas, alrededor de 50 prendas de ropa interior. Está recontrachequeado porque estamos viendo las imágenes. Espaciadas a una distancia de 10 metros cada una. Hay varias hipótesis. Una, un robo. Fueron corriendo y se le fueron cayendo las bombachas. El tema es que son 50 prendas de ropa interior. ¿Están usadas, Mari, por lo que se ve? Sí, sí. Acá apuntan que podrían ser las nenas de Sandro, pero no, no son las nenas de Sandro. Otra hipótesis es que sería una intervención artística, formando esta L con las bombachas. Pero yo creo que es una bombacha River. Una hipótesis que hay que trabajar, que hay que investigar, es el amarre. ¿El amarre? Claro, el amarre o por lo menos magia negra o algún tipo de, no sé si decir hechizo o algo así, pero una especie de trabajo. Magia rosa. Se le dice así, porque está formando una L. Será, no sé, un Leonardo, un Lucas, un Leandro. Claro, tienen que tener cuidado. Los que... Los gualicharon. Claro, los chicos, los hombres, cuyo nombre empiezan con L. Sí. Claro, tienen que tener cuidado. A lo mejor algún sátiro, que lo empezaron a correr, y ellos que afaron la ropa, viste, colgada. Sí, lo que pasa es que son 50 prendas de ropa interior. A no ser que haya sido mayorista o algo, es extraño. Que hace años que estaba ahí. Dejadme pensar esta tercera opción, como la más válida de todas, que es raro, ¿no? Que forme una L desde la calle 56 hasta la 30. Pero a lo mejor el tipo... O sea, va dibujando, o sea, vos vas siguiendo la línea. Claro, vas siguiendo las tangas. Y convertís una L. Claro, pero aparte cada... Porque dobló la esquina. Entre cada bombacha, entre una y otra, hay 10 metros. No es que están tiradas así porque sí, y vas y bueno, listo, vas y tenés 20 metros otro. No, no, cada 10 metros hay una prenda de ropa interior femenina. Es simétrica. Claro, y después forma esa L. No es que tampoco es zigzag, ni nada. Es una línea recta que después forma esta L. Así que es un misterio allí en Colonia Carolla, en Córdoba, porque todavía no se pudo resolver qué es lo que pasa con este camino de las tangas, esta ruta. Una intervención artística es un poquito más extraño, pienso yo, porque con qué fin sería, y el tema es que cualquiera puede agarrar una bombacha y llevársela, ¿no? Es más difícil, a no ser que con un dron, por ejemplo, se pueda ver desde arriba algún dibujo. Está chiquiado, estaban usadas, ¿no? Estas tangas, sí. Y por lo que se ve, sí, Gastón. Sí, parecen limpias igual, a ver. Algunas también. Ah, no será agua. ¿Cómo era agua de tanga? Agua de tanga. Sí, el tema es que el agua de tanga la tiene que tomar la persona quien es engualichada. Ah, el agua de tanga, sí. El agua de tanga. Sí, había salido en las noticias, los famosos habían hecho agua de tanga. Pero en este caso me parece que son bombachas usadas, que no están sucias, o sea, que son usadas limpias. Claro. Que no son nuevas. No. Que han pertenecido a alguien. Eso está medio despeluchado, por ejemplo, ¿viste? Ahí al lado de la etiqueta. Ese es el. Se nota que está medio estiradita. Ah, y tenés una manisita. El elástico, a veces el elástico, ¿viste? Claro, el elástico de la pierna. Ya no da más, lo tenés que usar de trapo. El misterio de la ruta de las tangas, allí en Córdoba, Colonia Carolla, que no sabemos por qué están ahí, quién las puso y qué es lo que va a pasar después de esto. No será de Gallardo esa vez. Mmm.